Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio. También hay mucha gente en Bildu quien los dirige, que son la izquierda berchale tradicional, la que ha estado vinculada a ETA. Es una amalgama, efectivamente, plural. Yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco, lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco, y hablo con Bildu de temas municipales, porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda.